¿Qué tal, señor Valdobí? Quería preguntarle por la situación sanitaria de la comunidad valenciana, porque es que hemos conocido en las últimas horas que se encuentra la cola en la ratio de médicos por cada mil habitantes, que es peor aún el caso del ratio de las enfermeras por cada mil habitantes, hay baja calidad asistencial y en algunos hospitales como, por ejemplo, el de Alcira hay pacientes que están en los pasillos. Entonces, quería saber si usted también va a ser igual de duro como lo ha sido con la comunidad de Madrid en los últimos días. Mire, que hay enfermos en los pasillos en el Hospital de la Rivera es mentira. Acabo de salir del Hospital de la Rivera, mi mujer ha estado ingresada el jueves, viernes y sábado y no había pacientes en los pasillos. Yo, al menos, no vi ni en urgencias ni en los pasillos de los corredores. Esa foto, viniendo del medio, viniendo de un medio que se dedica muchas veces, me merece muy poca confianza. Se lo digo yo, he estado allí, he estado allí tres días, tres días. Por tanto, no me diga lo que yo he visto con mis propios ojos. Estuve en urgencias y había sitio para todos. Incluso había sitios libres. Estuve en planta y en la planta había sitios libres y había camas libres. Lo he visto yo, jueves, viernes y sábado. Así que no me diga lo que yo he visto con mis propios ojos. Gracias.